Entonces, ¿qué tiene? ¿Bien o no? Sí, bien. Dile, vamos a hacer un arroz. ¿Sabe cómo se llama el arroz? Arroz árabe. ¿Así se llama? Sí, así se llama. ¿Sí? Yo no sabía eso. Yo lo voy a hacer esta vez. Usted no me va a ayudar, mi socorro. Lo voy a hacer para ustedes. ¿No yo? Para nosotros y usted. ¿Para mí también? Ah, eso sí, bueno. Sí. No soy capaz de, no sé, no sé. ¿No sabe qué? Yo no sé hacer. ¿Hacer esa receta? Ah, ah. Ah, pues la aprendemos. Porque, ¿sabe quién me está enseñando esta receta? Ah. Un señor que se llama Marquinhos Rojas, que me enseñó a hacer la receta de la arroz árabe. ¿Ese qué es? Sí, lo voy a dar por aquí el videíto completo para que lo vean y lo voy a dejar en la descripción. El nombre, el canal de Marquinhos Rojas para que lo vayan a visitar y miren todos los, las recetas que el man tiene ahí, una belleza. ¿Tú también nos vas a acompañar? ¿Y a dónde es eso? Ah, en el canal de YouTube de él. ¿Tú es que tía? Hola. Bien, mi hijo, bien. ¿Qué es lo que tenemos en el lobo? ¿Estás comiendo por los ojos o qué? Bueno, hoy vamos a hacer lo siguiente, tía. Vamos a hacer un arroz árabe. Lo primero que necesitamos, ¿qué es? Un cocillo y arroz. ¿Y qué más necesitamos? Chicharrón, pica, o carnudo, o un chicharrón. Barriguero. Chicharrón, pica, o barriguero. ¿Qué es esto? Pastas, pastas de meliticas. Eso es como pastas cabello de ángeles. Para el arroz. Para el arroz. ¿Qué es esto? Ah. Esto es una gaseosa negra. Coca-Cola. Eso. De acá hay sal al gusto. Sal al gusto. Acá tenemos unas cositas que se llaman nueces ralladas. Y acá tenemos uvas pasas negras, donde también se pueden, doradas. Queda mejor con doradas. Y ajo rallado. ¿Cuántas cabezas hay ahí? Por ahí te ven. No, hay dos dientecitos nomás. Unos poquitos. Sí. Y vamos a empezar. Yo compré este cabello de ángeles. El cabello de ángeles se vende por libritas. Por libras, ¿cierto? Acá no, menos de un libra. 250 gramos, o sea, media libra. Los 250 gramos solo vamos a utilizar la mitad o menos de la mitad. 100 gramos o menos. Para hacer un pocillado de arroz. Entonces esta vez vamos a utilizar estos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Los vamos a echar en una olla seca, sin aceite ni nada, a sofreír. Pero no a sofreír con aceite, sino a que se doren. ¿Sí me entiendes? A que se doren, a que queden doraditos. Esto hay que revolverlo seguido. ¿Por qué? Porque los de abajo se van quemando, entonces los de arriba no están quemando. Hay que revolverlo así como van viendo, que se van poniendo como negritos o cafecitos. Entonces hay que revolverlo para que empareje. Y así es como deben quedar. Unos más negritos que otros, porque normalmente todo ese que mancino no les pone cuidado. Y que no los voy a quedar rápido. Así de donde quedan. Acuérdense que eran más amarillitos. ¿Qué vamos a hacer con estos videos? Los vamos a reservar para más tarde. Los realizamos aquí mismo recipiente. Y seguimos con el arroz. El arroz también tiene que ser dorado. Hay que dorarse también, así como las pastas. Aquí con el arroz también es muy importante que se mezcle, que se mezcle, que se mezcle, que se mezcle. Porque si no, el que está abajo se quema y el que está arriba no se quema y no se dora. Como que está lo revolviendo con sartén, hay que no se quema y no se quema y no se quema y no se quema. Ya teniendo el arroz doradito, lo dejamos también separado en reserva para después agregarlo todo a un solo recipiente. Y en una sartén vamos a sobrevivir los chicharrones, pero sin aceite. Porque ellos tienen su grasita, entonces van a aplicar su misma grasita. Aquí, a los chicharrones o al cocinio, que está sufriéndose, le vamos a echar el ajo. Todo este ajo es dorado en el sartén. Esto se va a pegar un poquitico, va a acercar un poquitico de aceite, pero esto lo vamos a utilizar justamente en este recipiente para hacer el resto de cocción. Justo en este punto es donde vamos a dejar de sobrevivir los chicharrones y esto, así como quedó, se lo vamos a echar a el arroz cuando vamos a mezclarlo todo. Pero ahí queda un poco de aceite. Ese aceite se lo vamos a sacar por lo menos más de la mitad de lo que tiene y el resto se lo echamos al arroz. A este arroz que ya tenemos aquí dorado, Tilia, le vamos a echar las pastas doradas, que son cabello de ángel doradito. Le vamos a echar las pecanas o las nueces ralladas, igual que las pasas, yo la veo, es todo ahí. Y le vamos a echar el chicharrones. Ya teniendo todo esto aquí mezcladito, todo, todo, le vamos a agregar la gaseosa negra Coca-Cola. A esta le vamos a echar dos tazas de Coca-Cola, por una de arroz, dos de Coca-Cola, porque también lleva pastas, entonces va a tener que cocinarse muy bien. Y además le echamos la sal al gusto, que en este caso yo le voy a echar media cuchara ahí, un mitico menos. Ya le eché. Revolvemos y dejamos cocinar como tal el arroz. Les muestro cuando se termina. A este arroz le agregamos media taza de arroz. Para que quede bien cocinado. Ya tú sabes. Yo personalmente lo revuelvo. Después de que se seca el agua, lo revuelvo un poco. Y después, como la candela está arriba, estaba en alto, me voy a bajar a menos de la mitad, o sea, lo voy a poner en bajo. Para que se cocine muy bien. Y ahí quedó listico el arroz. Vea qué belleza de hermosura. Pero les voy a hacer un poco para que lo miren cómo queda bonito. Y así quedó el arrocito árabe. Una delicia. Gracias Marquino por enseñarme. Tía, gracias. De nada.